Hola chicos, bienvenidos a un nuevo tutorial de este canal AndriReview En esta ocasión le vamos a compartir un partido que tuvimos contra el New Flash Recuerden que para cada partido nos está pidiendo ciertas condiciones que tenemos que cumplir Aquí nos está diciendo que tenemos que meter 3 goles, mantener la portería 0 no permite ningún empate Porque si es empate hemos fallado, tienen que ser 3 goles y mantener la portería 0 Aquí vamos a ver la alineación, nosotros tenemos a Lewandowski y a Beckham de delanteros Dos jugadores que nos prometen mucho, la verdad nosotros hemos comprado a Lewandowski No invertimos nada de dinero real, simplemente las monedas del FIFA que nos otorga Con eso lo hemos adquirido y aquí empezamos el partido Vemos que tenemos un buen desempeño, aquí vemos a Lewandowski solo Pero la defensa nos responde Otra vez vemos a Lewandowski, suelta un pase para Beckham Lewandowski y fallamos nuevamente Aquí todavía Lewandowski se está acomodando al equipo Tienen que tomar en cuenta que deben de mandar buenos delanteros Aquí nada más es meter 3 goles, es algo muy sencillo la verdad Aquí dejamos a Lewandowski solo, damos al palo Y aquí el jugador se pone, no se puso las pilas Le hemos salido de la cancha, perdemos balón Aquí tenemos que recuperar otra vez el balón Damos pase, vemos a Lewandowski solo, solo Lewandowski Se la acomodamos y Lewandowski hace su chamba Aquí les digo una vez más, tenemos que ordenar bien nuestro equipo Si tienen un GRL de 90, pues el delantero tiene un GRL de 90 Pues es mucho mejor amigos Tenemos que asegurar los goles Aquí vemos nuevamente la defensa, como queda Lewandowski solo Reinicia otra vez el partido, tenemos que recuperar balón Recuerden que tienen que ser 3 goles, mantener la portería a 0 Aquí otra vez vemos a Lewandowski solo Pero lo cubren 2 defensas y se los logran quitar Aquí despejamos balón Aquí se termina el tiempo Recuerden amigos que pueden estar viendo este video Estar analizando bien las jugadas que hemos hecho Para que si a ustedes se les complica este partido al momento de llegar Pues vean este video y les ayude de algo Recuerden que nosotros también estamos aprendiendo día a día Y no somos expertos en el juego Aquí otra vez vemos a Lewandowski solo Y otra vez hacemos otro gol Lewandowski ya llevaba 2 goles La verdad si valió la pena la compra Se estrenó bien Lewandowski Y pues simplemente le vamos acomodando el balón Tener eso en cuenta amigos Que sea un jugador que reaccione rápido Tenga una velocidad destacable Y pues un falle que asegure los goles Sobre todo ustedes ya en su plantilla Pues buscarán a un jugador que cumpla con estos requisitos Para que nos ayude de mucho en estos partidos Recuerden que a veces los partidos son de pocos minutos Aquí nuevamente es Lewandowski queda solo Pero el defensa responde de maravilla Recuerden que ya aquí ya nada más nos falta un gol Y pues mantener la portería cero Aquí nuevamente Beckham queda solo Se la adelantamos Y pues no sacamos un buen tiro Otra vez Se va a sacar el portero Aquí la recuperan Los mediocampistas Aquí otra vez Recibe Beckham Aquí hace otro gol No, no lo hace Hemos fallado Aquí el portero salió Pues recuerden Estar atentos Si vemos que sale el portero Pues hacer una boleada Aunque sea Oh pues ya depende Ah también les quería dar un consejo Siempre que vayamos solo El botón rojo Que dice despejar Pues A veces trae una flechita para abajo Cuando tú pones el Arrastras el dedo para abajo Dice calidad Ese tiro va a ir con calidad Y la verdad Este Es bueno Porque asegura más el El gol Da un tiro Perfecto a portería Y Es muy poco probable Que el portero lo pare Aquí otra vez Vemos a Lewandowski Solo Solo va solo Aquí se la dejamos A Beckham Y Beckham Se encarga del resto Aquí hemos marcado nuevamente Ya vieron cual es la táctica Tratar de Adelantársela A un jugador Y pues el jugador Corra Tenga velocidad Para poder marcar el gol Aquí Pues Beckham Simplemente queda solo No hay nadie Quien lo defienda Eso tienen que estar activos Aquí dejar un poquito Lo que le dicen La crema Porque Si quieres Traerte todos los jugadores Desde la media cancha Simplemente no vas a lograr Nada Es muy difícil Los defensas Están muy activos Pues Nada más Aquí en este partido Nosotros marcamos Tres goles Ya vimos Analizamos un poco De lo que estuvimos haciendo Y pues nos ayudó Espero a ustedes también Les sirva amigos Pueden analizar Cuidadosamente La plantilla Como le hemos acomodado A lo mejor Ustedes Mejorarla Pueden hacer más goles Y pues Eso sería Básicamente Lo de este partido Porque ya Aquí ya La estuvimos Regando un poco Ya no Ya no pudimos Hacer otros goles Los 90 Ya estaban llegando Y pues el tiempo Se había terminado Hemos ganado el partido Espero les sirva Este Video tutorial Para que ustedes También pasen Esta misión Fácilmente Recuerden que les vamos A estar compartiendo Los partidos Que vamos a tener Más adelante Para que ustedes Los vean Y si Ustedes los vean Y les ayude un poco A conseguir más monedas Bueno amigos Este sería todo El video tutorial Los veo en un próximo video Hasta pronto Saludos